Aunque hay quien busca innovar, también hay quien prefiere lo tradicional. ¿Y qué hay más tradicional que un peluche para regalar en San Valentín? Rosas, bombones, joyas y peluches. La tradición sigue mandando en San Valentín, una fecha donde aumenta la venta de peluches y es que, para quien no sepa qué regalar, optar por la tradición es una buena idea. Hay regalos típicos que son un acierto seguro y un peluche pertenece a ese tipo de detalle con el que sabemos que no vamos a fallar. Aunque son los hombres quienes más regalan peluches el 14 de febrero, desde hace unos años se ha visto incrementado el número de mujeres que opta por este regalo. Desde los osos de peluche hasta los Angry Birds o gatos y caballos bastante realistas se pueden encontrar una infinidad de peluches, siendo posible encontrar el adecuado para el enamorado o enamorada que lo va a recibir en una fecha tan especial como la de San Valentín. Pues bien, aquí en Juguetilandia tenemos el típico regalo que tenemos, que son los peluches, en los cuales tienes perros, tienes osos y es el típico regalo para pareja porque cuando tú no la tienes cerca siempre puedes acordarte de ella y siempre la puedes achutar o acariciar para acordarte un poquito de esos momentos en los que tu pareja no está. Bueno, habitualmente suele ser el peluche un regalo más para chicas, pero en estos tiempos cada vez más hay chicas que también regalan algún peluche para los chicos, ya sea para tenerlo en su habitación, para tenerlo en el coche, siempre para que recuerden a su pareja. Bueno, es un regalo que sí que es habitual, siempre en San Valentín notamos siempre la subida de la venta de peluches, en especial pues ya sean osos, ya sean tigres, perritos y están iniciando también en los que tienen otras funciones con aplicaciones que dicen el nombre y otro tipo de funciones. Los peluches también evolucionan. Hoy los más solicitados son los interactivos que permiten grabar frases para que las escuche quien recibe el regalo. Además, este tipo de peluche viene con aplicaciones musicales o de movimiento ofreciendo posibilidades de interacción sorprendentes. Junto a los peluches más sofisticados también encontramos los de la casa Disney y es que Mickey y Minnie no pasan de moda. Sí, cada vez hay más tipos de peluches, cada vez hay más interactivos, tienen wifi, tienen cable USB, en el cual tú le puedes introducir programas y ellos pueden decir frases y otras cosas, como podéis ver en la otra pared. Sí, Mickey y Minnie y todos los productos de Disney son dos clásicos, tanto en la juguetería y especialmente en los peluches. Cada vez salen más productos interactivos de Mickey y Minnie. Y aquí podéis ver también que hay soñadores y, como te he dicho anteriormente, que tienen interacciones que dicen tu nombre, que dicen frases, que si les achuchas dicen alguna cosita. Claro, hay muchos peluches interactivos que solamente con el paso, con el movimiento, tienen sensores de movimiento que enseguida te dicen un silbido o hacen algún tipo de interacción. Pues para orientar para quien quiera que no tenga la idea prediseñada, pues tiene por aquí el típico oso, tiene más grande, más pequeño, tiene perritos, te acercas aquí tienes osos pandas de diferentes tamaños, tigres, más grandes, aún más grandes, osos polares... Y de ahí ya pasamos al juguete moderno, al peluche moderno, que son los diferentes peluches interactivos, que en los cuales tenéis toda la sección de Mickey y Minnie, que tenéis aquí arriba, que tenéis desde el astronauta hasta el más clásico, otros como Pluto, de la familia también de Disney, y otras innovaciones como perros y gatos interactivos, como estos de aquí, que responden a las diferentes caricias que les hacen y son programables también a través del ordenador, que son los que se llaman un peluche interactivo inteligente, que es lo que está más en vanguardia a día de hoy. Así puedes recordar, puedes decir el nombre de tu pareja y así recordarte siempre. Hay un amigo en mí, cuando salgan a volar, hay un amigo en mí, sí, un amigo en mí, hay un amigo en mí. Hay mucho que puede ser un poco malisto, mas nunca habrá que puede ser un amigo fiel, y tú lo sabes. Los años pasaran, los nuestros no morirán, los vas a ver mejor de la vida. Un bueno amigo en mí, hay un amigo en mí, un buen amigo en mí, hay un amigo en mí. Gracias. Gracias.